El señor ministro de defensa, Luis Carlos Villegas está con nosotros y están con nosotros también las emisoras de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. El ministro ha aceptado nuestra invitación para hablar del cese del juego con el ELN una semana después, ocho días exactamente después de que se diera inicio a este proceso. Ministro, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Me alegra mucho volver a estar aquí en la mesa de la Radio Nacional y mi saludo también a los policías y soldados de Colombia que están oyéndonos a través de las emisoras de las fuerzas. Viernes ha cambiado sustancialmente, hay nuevos elementos, nuevas evidencias de lo ocurrido allí en esta vereda de Nariño. Yo creo que este hecho de Tumaco, de la vereda Puerto Rico, un hecho tan sumamente luctuoso, penoso, que produce tanta tristeza y la cantidad de factores negativos que confluyen en ese momento y en ese incidente, ha puesto de presente la inmensa dificultad que significa luchar en Colombia contra la ilegalidad. Aquí partimos de la base de que los cultivos de coca son ilegales, que hay que tener un tratamiento para esa ilegalidad que permita también erradicarla, que deje de estar presente en el día a día de la sociedad colombiana. Por supuesto, haciendo diferencias entre campesinos que viven escasamente de la explotación de esa ilegalidad y para esos hay todos unos programas de sustitución que están arrancando, que han tenido también oposición, también han tenido protesta. Y para los cultivos industriales extensivos, precisamente aquellos que hay en Tumaco, en esa zona de la frontera con Ecuador, pues hay que aplicar la erradicación forzosa. Y eso es lo que estamos haciendo, pero en medio de ambas cosas, sustitución y erradicación, de grandes dificultades, empezando por los sitios donde se tiene que hacer, donde sucedió este infortunado evento, donde murieron seis personas y fueron varias decenas heridas, es un sitio selvático, de selva húmeda sobre la línea ecuatorial, en la frontera con Ecuador, con mucha conflictividad social distinta a los propios cultivos por disputas de tierras, colonos que llegan, resguardos afro, presencia indígena, abandono del Estado, a esa zona donde a la que nos hemos referido en estos minutos, hacía muchos años que no llegaba el Estado, muchos años. Allí hubo presencia de las FARC durante mucho tiempo, ha habido presencia narcotraficante en un corredor que comunica hacia Ecuador y hacia el Pacífico, ha habido minas que inclusive recientes, ahora con este incidente se descubrieron minas nuevas y sobre todo ha habido una especie de parálisis en la lucha contra los cultivos ilícitos cuando se suspendieron las fumigaciones aéreas, se hizo una franja con Ecuador que era de 10 kilómetros inicialmente, después de 5 ahí los cultivos de coca prosperaron sin ningún límite. Verá que es la primera vez que vamos a esos territorios y es probablemente por eso que estamos con esta hipersensibilidad que desafortunadamente ha producido ya muertes. Estamos en medio de la investigación, la investigación avanza, la Fiscalía General de la Nación ha dedicado los mejores hombres a esa investigación, estamos dando todas las garantías, se ha procedido al traslado de los equipos que estaban en la erradicación desde el sitio, desde el cuadrante hasta Tumaco, se ha procedido a la suspensión provisional de cuatro de los policías que estaban en el encargo de seguridad de la erradicación, no son del ESMAD, recordemos que el ESMAD no tiene armas de fuego, es el anillo propio de seguridad que se monta para la erradicación el que ha tenido esta medida provisional y sobre todo se toma esta medida no para prejuzgar, porque no estamos diciendo que haya culpabilidad o no, sino que haya plena libertad para la investigación, que las armas que cargan nuestros policías y soldados estén a disposición de la Fiscalía para su análisis, que los territorios donde se van a hacer las inspecciones judiciales estén revidamente custodiados, en fin, que haya todas las garantías para que de allí surja un elemento que es el único que podrá dar tranquilidad sobre este evento que es la verdad. Señor Ministro, ¿qué llegó a informar en un primer momento, y le informaron a usted, que las circunstancias hubieran sido distintas, que en realidad fue un ataque de disidencia de las FARC contra estos campesinos? ¿Hubo una falla ahí en la información que le suministraron, quizás? No, yo creo que, a ver, el comunicado inicial de Ejército y Policía recoge los testimonios de sus propios hombres en el terreno. Recordemos que allá no están en un spa turístico bronceándose, esto es en medio de la selva, contra no sólo la naturaleza, sino contra cientos de personas que salieron a oponerse a esa erradicación, que es un acto legal contra la ilegalidad, y que esos testimonios mostraban y mostraron que había un ataque externo al sector donde estaba la protesta, al cual los policías y soldados probablemente respondieron. Entonces, esa fue la razón por la cual se ha dado esta hipótesis inicial de ataques externos que sabemos exactamente vendrían de las cuadrillas que manda el señor Guacho y su jefe Chima, que han repetitivamente forzado a personas a participar en la protesta contra la erradicación y contra la sustitución, precisamente para salvaguardar unos cultivos extensivos de su propiedad que han estado ahí intocados durante mucho tiempo. De manera que esa versión se está investigando debidamente, es gente curtida la que la da, no son unos policías improvisados o unos soldados que acaban de llegar, es gente realmente con mucha experiencia que da ese testimonio, testimonio que por supuesto yo creo y que la investigación nos dirá con exactitud cuáles fueron los detalles de esas circunstancias. Los policías del hecho del jueves, ¿son los mismos que ayer en esa situación confusa también lanzaron las granadas de aturdimiento contra esta comisión civil que quería llegar a hacer una verificación? No, son distintos. Y en este evento de ayer sí que me parece importante decirlo. Ya la policía sacó su comunicado presentando las disculpas a una comisión supuestamente humanitaria que iba a ir al sitio, pero es que vuelvo y digo, el sitio no es un sitio de visita turística, eso es un sitio de inspección judicial, donde no se puede llegar de pronto, sin avisar, sin tomar las medidas de seguridad correspondientes. Ni siquiera se puede entrar a la base de seguridad de la erradicación sin poder haber antes preparado ese ingreso por razones de seguridad. Y esta comisión llegó muy de sorpresa, acompañada de gentes que pretendían ingresar a la base de seguridad de la erradicación, cosa que produjo la oposición de los policías con las granadas de aturdimiento. Todas las excusas son presentadas a esa comisión, pero se necesita coordinación para poder visitar esos sitios que están bajo inspección judicial y para las bases de la policía que prestan seguridad a la erradicación. La gravedad de los hechos, las circunstancias de la zona en que se lleva a cabo, la complejidad, usted mismo dice, esto no es un spa, ni mucho menos, lleva a reconsiderar el tema de la erradicación forzosa en Nariño, como lo está pidiendo el gobierno local, o el plan de erradicación forzosa para esta zona, que es además la de mayores cultivos, continúa. No, yo creo que el país tiene ante sí la ilegalidad de los cultivos ilícitos, eso es un hecho evidente, y mientras sea ilegal, la autoridad está obligada a poner todos los mecanismos que estén a su disposición para terminar esa ilegalidad. Vamos a intensificar la presencia del programa de sustitución, y vamos a hacer erradicación industrial, es decir, aquella que afecta los cultivos extensivos, no de pequeños campesinos, sino de las grandes mafias, de los grandes carteles, de las bandas que están armadas y que viven de eso, y que hace muchos años no tenían allí presencia del Estado para confrontar esa ilegalidad que representan sus cultivos. La policía ha informado que se ha logrado neutralizar a John Harley Benítez Mejía Cusumbo y que se avanza en operaciones tendientes a dar con el paradero de Guacho, Chachi y David, delincuentes que vienen presionando a campesinos de la región para que se opongan a las acciones de erradicación de cultivos ilícitos lideradas por la fuerza pública. ¿Qué hay de esto? Ya usted el viernes pasado aquí hablaba más en detalle de Guacho, que por cierto es ecuatoriano. Bueno, Chachi y David, ¿quiénes son? ¿Qué tan cerca está de dar con ellos? Precisamente hace ocho días, ocho días, tuvimos una reunión en la presidencia que convocó el presidente Santos para mirar todo este tema de los grupos ilegales en la zona de Tumaco. Y se hizo una lista de los blancos de alto valor. Y por supuesto allí estaba Guacho, estaba Cachi y estaba Cusumbo, este que usted acaba de leer, que fue finalmente neutralizado por la fuerza pública. Eso lo que quiere decir es que sí tenemos el conocimiento de inteligencia de cuáles son las amenazas en Tumaco. Amenazas graves, gente peligrosa. En el caso de las disidencias de FARC o del crimen residual de las FARC, son gentes que decidieron escoger más bien el camino del narcotráfico que el de la paz. Y por lo tanto ya no están en el terreno político, están en el terreno del crimen organizado. Y se van a perseguir como tales, con toda la dureza, con toda la contundencia. Tenemos la inteligencia, tenemos la presencia, tenemos la capacidad. Y este evento lo que tiene es que reforzar el entendimiento de que nuestra fuerza pública está para proteger a los campesinos, no para atacarlos, para protegerlos de quienes forzadamente los hacen ir a protestas en las que no tienen nada que ver en principio, o que los fuerzan a ir a prestar su mano de obra para poder usufructuar esos cultivos industriales de coca y que terminan asesinados o terminan heridos. Esto tiene que quedar claro porque no es un evento fácil el de la erradicación. En Tumaco, este año, solo en el Centro Estratégico Operativo de Tumaco, hemos tenido 35 bloqueos, 35 bloqueos. Y recordemos que de la Policía Nacional han muerto también dos de nuestros hombres en este tema de asegurar los procesos de erradicación que se necesitan. Se necesitan y tendrán que hacerse con inmenso cuidado adicional y tal, pero es una ilegalidad que necesita tratamiento de sustitución y de erradicación. Bueno, ministro, aquí estamos muy acompañados de colegas de otros medios que querrían seguramente que ahondáramos en este tema, pero habíamos quedado de hablar de ese bilateral del fuego. Y antes de eso, quiero preguntarle por un episodio que se registró la tarde ayer en la frontera colombo-venezolana, propiamente en cercanías del Puente Internacional en Cúcuta. Una balacera, la segunda en dos días. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué información se tiene? Sí, en el día de antier hubo una balacera efectivamente en el lado venezolano, al frente de la parada, ahí cerca a Cúcuta. Es la segunda en 48 horas y no sé si ya como la sexta o séptima en cuestión de estos meses últimos. Eso prueba que del lado de allá de la frontera hay tensiones de bandas delincuenciales, hay desplazamiento de criminalidad colombiana por cuenta de la acción de nuestra fuerza pública y por supuesto estamos haciendo todo el monitoreo de esos eventos. Afortunadamente en estos dos últimos hechos no se presentaron ni en territorio colombiano ni produjeron ninguna novedad, pero estamos inmensamente alertas sobre esa línea de frontera. Ministro, ¿cuál es el balance ocho días después de entrar en vigencia el cese bilateral del fuego con el ELN? Pues yo creo que es útil empezar diciendo que tenemos cero incidentes. Eso es una cosa que realmente debe llenar de confianza los días y semanas que vienen de cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Llevamos ya una semana y un día y pues era impensable hace dos meses, dos años, cinco años que pudiéramos tener siquiera una semana de cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional y eso está sucediendo. Ha habido quejas de parte del Ejército de Liberación Nacional sobre actividad de nuestra fuerza pública en el Chocó. Yo quiero aquí otra vez decir que esa actividad de la fuerza pública en el Chocó es normal, es dentro de su labor constitucional y está contemplada dentro de los acuerdos y protocolos. No hay allí nada extraordinario. Segundo, que ha habido otros incidentes que han querido achacársele al ELN y que después quedan comprobados que no son del ELN. Por ejemplo, en Miranda, donde a pesar de haber tenido acusaciones sobre que fueron miembros del ELN, eso no ha podido ser documentado, ya están detenidas las personas que hicieron ese atentado. Y los carros que fueron quemados en Antioquia, que parecen más bien producto de una red de extorsión que del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, por el momento, con todas esas tensiones y esos eventos que han podido descartarse, tenemos un cese al fuego sin incidentes. Andrea. Ministro, ya la ONU aprobó la misión de verificación para el cese al fuego y la Iglesia eligió a sus diócesis. ¿Cuándo entraría a operar? Pues ese cese al fuego debe ser verificable de la manera como se acordó. Es decir, con una presencia de veeduría de Naciones Unidas en 33 municipios que van a usar material humano, personal que ya tenían de la primera misión y un personal poco adicional. Y desde las diócesis, esas diócesis, que son 20, van a tener entonces una posibilidad de que circunstancias que sucedan en esas diócesis puedan ser procesadas en cuanto a información por parte de los señores obispos y llevados al mecanismo de verificación. Es una novedad, es una cosa nueva, es una cosa imperfecta, no es un cese al fuego maduro, definitivo. Por eso hay que tratarlo con muchísimo mayor cuidado, pero hasta el momento ha funcionado. Y si llega a ocurrir algo, ojalá no sea así en estos días, ya por fortuna no ocurrió en la primera semana, ¿quién verifica? Ese mecanismo que ya está. ¿La Iglesia? No, depende. Si llega a través de los obispos y de sus diócesis, va al mecanismo a través de ellos. Si no, directamente pueden llegar las informaciones de los eventos, sea del ELN, la información, sea de la Fuerza Pública, sea de las autoridades locales, directamente a los mecanismos regionales que estarán en 33 municipios. En este momento, ¿qué acciones está llevando a cabo la Fuerza Pública con respecto al ELN o con respecto a ese grupo subversivo está quieta? Solamente a la espera de si llegara a ocurrir algo. Tenemos el compromiso que vamos a adelantar de buena fe, a cumplir de buena fe, de no producir enfrentamientos armados. Eso no quiere decir que si el ELN llegara a cometer delitos, tanto de los que se ha comprometido a no cometer, como la voladura de nuestra infraestructura, o aquellos que están por fuera de esa lista, por ejemplo, la extorsión, pues la Fuerza Pública tiene toda la autorización para actuar, como si fuera persiguiéndose cualquier delito independientemente de su autor o de las motivaciones que haya tenido. Colombia, con el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hemos hablado de lo ocurrido en Tumaco, de lo ocurrido en la frontera con Venezuela y también de la primera semana del cese bilateral del fuego con el ELN con cero incidentes. Y también muy pendientes, Ministro, de lo que sucede con la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, sin la cual realmente a la Jurisdicción Especial de Paz le está faltando algo muy importante como todo el plan de funcionamiento, todo el manual de funciones, todo el software. Y de esa Jurisdicción Especial de Paz también depende la suerte jurídica de muchos miembros de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto. Hoy se reanuda la discusión en el Congreso. ¿Cómo ve usted eso, Ministro? Hay sectores políticos que han dicho que definitivamente votarán en contra, otros que no la votarán. ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, esta tarde se reinicia la una en las comisiones conjuntas primeras, la discusión de la Justicia Especial para la Paz. Ha tenido muchas horas de trabajo realmente esta ley estatutaria para ajustar, para aclarar preocupaciones, para adicionar temas que expertos pidieron incluir. Y ha quedado, me parece, un buen texto con un buen conjunto de modificaciones finales, tanto provenientes de la Fiscalía General de la Nación, como de sectores académicos, de sectores políticos en el Congreso. Yo espero que ese paquete de modificaciones pueda producir tranquilidad en quienes tenían preocupaciones para la votación de esta ley. Es necesaria esa ley, es necesario que haya dinámica en la Justicia Especial para la Paz, que no quedemos en un limbo durante meses, que no se sabe si la ordinaria o la especial van a ser las que van a hacer las investigaciones y los juzgamientos y la aplicación de sanciones. En el caso de la Fuerza Pública, el balance sobre JEP me parece que es muy positivo. Tenemos cerca de 1.700 hombres de la Fuerza Pública que se han acogido a la Justicia Especial para la Paz. De esos, cerca de 1.100 están ya gozando de beneficios como la libertad condicionada o la suspensión de las medidas de aseguramiento. Y falta una última lista que yo ya pasé a la Secretaría General de la JEP la semana pasada para hacer ya que coincidan tanto las listas en la Secretaría como los que se han acogido hasta llegar a 1.700. Y poder empezar a ver esa justicia funcionando. Yo tuve el gusto de entrevistarme con quien será su presidenta, la doctora Patricia Linares, persona de gran experiencia, muy conocida, y que estoy seguro liderará esa Justicia Especial para la Paz con el objetivo que tiene, que es la reconciliación. No más pleitos y más enrojos. Sí, ministro. ¿Qué opinión le merece la conformación de ese tribunal especial y también de los jueces de sala? Desde su punto de vista, como líder además de esta fuerza pública activa, ¿qué opinión le merece la conformación de ese tribunal, la forma como fue seleccionada? Pues mire, la respuesta a eso es que nos deja tranquilos. No es que vayamos a salir a hacer una manifestación de alegría y apoyo en carnaval, no. Pero tampoco es un rechazo, es tranquilidad. Esa es una nómina que genera balance y que está sobre todo en buenas manos jurídicas, que es lo que se necesita ahí. Gente que conozca de esta aplicación del nuevo derecho transicional y que lo haga con toda agilidad. Y por supuesto, por sus obras los conoceréis. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.